¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estando próximas las fiestas navideñas, nuestra municipalidad no quiso dejar pasar por alto para organizar esta actividad navideña en beneficio de todos estos niños con habilidades diferentes. Muy bonito, respeto a la Navidad de los niños, a menos los discapacitados. Estamos muy agradecidas con nuestro señor alcalde, que se preocupen nuestros hijos, sobre todo que son niños con síndrome. Se acerca la Navidad, ya todo nos va a alejar, el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad, ya todo nos va a alejar, el Ibarito cantando aire de felicidad. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Les deseo a todos! ¡Feliz Navidad a todos mis amigos! Ustedes saben que venimos desarrollando este plan de intervención llamado Ventanilla Inclusiva y estas actividades son parte justamente de este plan inclusivo que tenemos en nuestro distrito. Ahora es el año que continúa y que va a ser un nuevo año de la inclusión, donde los niños también están incluidos. Ellos también tienen derecho a hablar, opinar y demostrar los sentimientos que tengan, ¿no? Los papás que tengan cada día más paciencia con sus niños, ya que ellos nos impulsan hacia adelante, ¿no? Ya que ellos nos enseñan así con su discapacidad a que todo es posible en ellos, pero con bastante entrega, cariño y amor se puede salir adelante. La Navidad llegando está, ya viene el niño Dios, alcemos nuestras voces, cantando todos juntos por la paz que al llegar nos traerá. Que pase un venturoso y feliz Año Nuevo y Feliz Navidad a toda la gente, el pueblo sobre todo, mi señor alcalde, que se ocupa de nosotros, nuestros hijos. Feliz Navidad y próspera Año Nuevo. La Navidad llegando está, ya viene el niño Dios, alcemos nuestras voces, cantando todos juntos por la paz que al llegar nos traerá, y el amor que con él nacerá, gloria a Dios en la tierra por el que vendrá. Gloria en la tierra, el salvador, alegre el corazón, que acabe la tristeza, regala una sonrisa por la paz que al llegar nos traerá.